El día de hoy te voy a enseñar a colocar tu cuenta de Instagram como una cuenta personal y para esto lo primero que vamos a hacer es que vamos a ingresar en la aplicación oficial una vez estando aquí en el inicio nos vamos a dirigir a nuestro perfil y como podemos ver en pantalla esta cuenta actualmente es una cuenta profesional en este caso nos damos de cuenta ya que tenemos el panel para profesionales y para cambiarla a una cuenta personal es sumamente fácil simplemente nos vamos a dirigir a las tres líneas que tenemos en la parte superior derecha de la pantalla y ahora vamos a ingresar en la opción de configuración y privacidad una vez estando aquí vamos a buscar esta opción que se llama controles y herramientas para creadores y vamos a ingresar en ella ahora lo que tenemos que hacer es bajar un poquito hasta encontrar esta opción que se llama cambiar tipo de cuenta y vamos a hacer un clic allí y se nos van a desplegar las siguientes dos opciones en este caso vamos a presionar en donde dice cambiar a cuenta personal y de manera automática nos sale este mensaje aquí simplemente le daremos en donde dice cambiar a cuenta personal y eso sería todo de esta manera ya tendríamos nuestra cuenta de Instagram como una cuenta personal ahora si nos dirigimos a nuestro perfil como podemos ver ya no tenemos el panel para profesionales y esto ha sido todo por el día de hoy recuerda que si este pequeño y corto tutorial te ha servido apóyame dejando tu gran like y suscribiéndote al canal sin más nada que decir nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!